Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando los abro Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes El hombre Que amo Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con él las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumperando La ruta del alma De mi bien amado Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Me dio el corazón Que agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro al vuelo Tan lejos del malo Tan lejos del malo Cuando miro al fondo De sus ojos claros Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto El canto de ustedes Que es el mismo canto El canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida Gracias a la vida Gracias a la vida